bienvenido a spotlight spotlight diga su nombre completo por favor bueno a mí me pusieron de nombre de men yaza nader por mi padre y rodríguez por mi madre mi madre es de sabanela mar y mi padre es un ciudadano libanés del mismo pueblo que es el padre del presidente luis abinader corona qué significado tiene su boina la boina la usé desde que estaba en el 14 de junio allí manolo tabárez justo leandro guzmán vinicio calvente y félix germán que fueron los fundadores del 14 de junio me llamaban catorcito porque era el más joven de los muchachos que estaba en el 14 de junio qué música le gusta animen toda la música es el alma de los pueblos un pueblo sin música es un pueblo sin alma pero tiene un género de música que le llama más la atención que otro las mujeres digo me está hablando de género de género de música a qué edad lo dio el primer beso yo mi primer beso yo tenía creo que 14 o 13 años había en mi pueblo michez donde nací una señora que le decían maría la cortica y ella nos puso en fila éramos ocho muchachos y a cada uno nos dio un turno y ahí perdí la virginidad cuántos hijos tiene bueno hasta ahora he hecho 33 y uno me lo mataron en la discoteca lo pero de varias mujeres de 25 damas y está soltero yo siempre he estado soltero mi amante mi esposa mi concubina mi amor en la patria tengo un compromiso con la patria he estado varias veces preso pero no por robar ni por matar de gente sino por sentido patriótico me han acusado de poner bomba estuve en la manacla y ahí papá tavera que estaba preso también que quedaba enfrente me decía el pía yanqui el pía yanqui papá tavera es un patrilota de nuestro país que usted seguro no conoce nemen ahora pasamos a un plano astronómico si fuera un cuerpo celeste que sería un planeta una estrella un agujero negro o un meteorito me gustaría ser meteorito porque el meteorito lo hace reventar muchas cosas mencione a cuáles políticos enviaría al agujero negro sagitario a que está en la vía láctea y se encuentra 25 mil 640 años luz de nosotros que yo lo tendría que enviar al agujero negro bueno aquí en república dominicana habría que llenar un saco de políticos sinvergüenza charlatanes que se burlan del país y en el país nada más que en ellos cuando vienen las elecciones bueno por ahí pasó hipólito por ahí pasó danilo y por ahí pasó león el fernández nemen usted sabía que existe una estrella llamada stephenson 218 que es la más grande del universo si usted fuera a compararla con un dominicano quien sería una estrella en este país trujillo porque trujillo era nacionalista amaba su país quería el país tenía que defenderse de los que querían agredirlo o tumbarlo porque un presidente de una nación es como un hombre que defiende su casa si van a su casa a querer matarle sus hijos él va a reaccionar si van a su casa a querer destruirle su propiedad él va a reaccionar trujillo implantó aquí el terror el terror creó el temor y el temor creó el respeto lo tuvimos 32 años en el poder pero usted podía andar a cualquier hora del día en las calles dominicanas y no le pasaba nada no habían rejas en las casas no tenía que tener candado pero nadie se atrevía a robar un estudio revela que el 97 por ciento del cuerpo humano está compuesto por polvo de estrella entonces todo lo que expulsamos tiene polvo de estrellas bueno el polvo mío es diferente al de la estrella el polvo mío me sirve para fabricar un muchacho o sea que sí 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 como no y más hay una estrella como usted en el medio no digo yo cuánto polvo saldría y las estrellas vampiro llevan su nombre porque succiona en la vida de otras estrellas quién crea usted que es una estrella vampiro en rd aquí hubo una estrella muy famosa que succiona la vida de otros fue casandra damiron una gran mujer una gran que enseñó al país a bailar a reír a cantar y succionaba la vida de otros porque te llevaba a la vida de ella ok lo dijo en buen sentido y te enseñó estuvo también monina sola otra actriz estuvo también la primera que hubo maría montes que llegó a a películas de aquellas películas mudas actuar con rodolfo valentino en esos tiempos para ser actriz tenía que ser muy buena y ella triunfó aquí han habido muchos triunfadores aquí hubo un hombre que la mujer lo buscaba mucho las millonarias porque decían que tenía una tranca grande porfirio rubirosa tuvo relaciones con bárbara justo dueña de la pexicola tuvo relaciones con con tres o cuatro mujeres de mucha importancia usted quería ser como rubirosa no no yo soy más que rubirosa yo he tenido ochocientas veintitrés mujeres van a salir ahora en mi libro con nombre y todo bueno olvidemos el universo vamos a relajarnos un poco siempre está relajado que bueno nemen cuáles son sus pasos prohibidos paso prohibido yo tengo paso pero no tengo prohibido nada yo bailo y me gusta bailar cuando estoy arriba bueno vamos a complacerte bueno entonces fíjate este es un pasito ya te di el pasito o más larguito bueno yo era muy bailarín a mí me enseñó a bailar casando a la mirón como mandaría a los corruptos bueno lo mando cada rato en los programas no yo no le digo malas palabras yo digo algo que existe que es la vete a la vete a la vete a la vete lo adorno con con los otros vete a la vete a desgraciado que parte de su cuerpo es la más sensible la más sensible la mente yo tengo 77 años y pienso mucho le gusta mojarse mojarme no no es lo único que me hace daño a mí es en la vida yo tengo 77 años nunca me ha dolido la cabeza pero si me mojo con la llovinita esa finita que cae de una vez porque psicológico me siento mal sin embargo un aguadero no le gusta sacársela o que se la saquen que usted me la saque pero la basura si la basura usted puede terminar de ir a visitarme y me dicen a ver te saco la basura porque usted entendió no yo no usted no ve usted es bueno en las adivinanzas es largo y deja el líquido adentro que es el guineo como que el guineo que guineo no dice que deja el líquido adentro hombre si usted se mete un guineo le deja el líquido adentro el guineo no tiene líquido como que no cuando usted lo muere así no usted no ha mordido un guineo tiene experiencia ya en eso entonces ok pero es la jeringa continuamos que es lo primero que le mete un hombre a su mujer cuando se casa el chisme está buena pero es el anillo el anillo es para cuando se casan pero el chisme primero que el anillo es ancha y larga y los hombres la llevan colgando ancha y larga y los hombres la llevan colgando la lengua y la corbata bueno la corbata pero la lengua de men quién es el mejor el alfa o el lápiz consciente mira yo conozco al lápiz consciente al al panamá lo he visto en actuaciones el lápiz consciente me hizo cuando yo aspiraba a la presidencia un un anuncio que decía no vote por ninguno vota nulo para que no te den por se lo agradezco al lápiz no me cobró un centavo y hicimos una gran amistad creo que es un muchacho muy valeroso si se ha salido en algún momento de la crianza que le dieron su padre ya todo el mundo está así ya las crianzas de los padres no tienen mucho valor la de la calle vale más para finalizar un mensaje a los que gobiernan este país un mensaje que si no cuidamos este país lo vamos a perder gracias por visitarnos en spot light si te ha gustado dale like y comenta a quién quieres que le hagamos un spot light